hola cómo estás mira esto es lo que haremos el día de hoy aquí en el canal haremos tres hermosas flores de aluminio plástico y algunas cuenquitas que nos van quedando hola hola qué tal yo soy silvia del canal de que chidas manualidades y para este tutorial vamos a necesitar una botellita de plástico del color que tú quieras yo aquí tengo una blanca una lata de aluminio pinzas un pedacito de alambre tijeras que aquí tengo unas cuencas que voy a tratar de imitar de la lata y de la botellita haremos unas pequeñas florecitas y esto es que chidas manualidades de principio lo primero que vamos a hacer es recortar nuestra botella esta es la parte más blandita de la botella y es la que vamos a necesitar así que vamos a recortar la solamente una pequeña parte más o menos de 3 centímetros y de aquí esta tira larga vamos a sacar dos centímetros así y vamos a recortar tiritas más o menos de 2 centímetros aproximadamente unas 12 o un poquito más ya que las tengas así recuerda que vamos a hacer algo parecido a esto así que voy a tomar mi pedacito de plástico voy a hacer una especie de hojita desde aquí más o menos que quede así de esta manera y así vamos a hacer todas estas mira pues yo en esta parte ya recorte 16 piezas como esta ahora lo que voy a hacer es recortar también 16 piezas de la lata de aluminio pues mira bien ya que los tengas así una de las dos puntitas la vas a redondear así de este modo en todos en todos los de aluminio y en todos los de plástico ya una vez que tengas todas estas piezas así recortadas con un alambre les vas a hacer una perforación a todos pues mira bien aquí ya terminamos de hacerle el agujerito a estas dos ahora vamos a tomar nuestro alambre y vamos a cortar tres pedazos ahora vamos a empezar a armar nuestra flor vamos a tomar uno de los alambres que ya recortamos y vamos a empezar a meter las piezas que hicimos como quieras meterlas tú del lado que quieras ya que hayamos terminado de este vamos a tomarlo así de esta manera vamos a apretar aquí el alambre es mejor si le pasas con tus pinzas y le vamos a apretar el alambre recuerda que esto es opcional esto tú lo adornas como tú quieras lo vamos a dejar así ahora vamos a tomar este y para armar nuestra flor vamos a tomar una pieza para acá y una pieza para acá así las vamos a ir separando todas una para acá una para la izquierda y una para la derecha una para la izquierda y una para la derecha y después las jalamos así que se vayan abriendo apretamos un poquitín o separamos según como tú quieras lo mismo jalamos hacia un lado hacia el otro puedes hacerle así y doblarlas el aluminio se presta más para esto una para allá una para acá una para la izquierda otra para la derecha separándolas estas las puedes doblar así pues mira bien ya que el hilo está en todas vas a tomar una de la del centro cualquiera y vas a meter el alambre y lo vas a enredar de la misma manera en que lo enredaste en estas después tomas tu hilo lo levantas le haces un nudo a que apriete así de esta manera asegúrate de jalar y le haces otro nudo apretándolo igual que el otro tratando de que quede en el mismo lugar y haces otro nudo o los que creas que necesitas mira nuestro proyecto de hoy ya está terminado una hermosa flor de una lata de aluminio esto de aquí lo adornarás a tu gusto nuestra flor de nuestra botella de plástico y nuestra flor que ya teníamos de nuestras cuencas que nos van quedando no olvides compartirlo con los amigos darle me gusta date una vuelta por el canal y suscríbete para recibir más videos parecidos a este y algunas que otras sorpresitas compártelo con los amigos y esto es que chidas manualidades y nos déjame enseñarte otra que hice con unas cuenquitas muy delgaditas en forma de conchita puse 12 para un lado y 12 para el otro encontradas y me salió esta florecita también hice otra como esta pero con un plástico más delgadito y más blanco y me salió esa florecita y también hice otra de aluminio como esta pero aquí el aluminio es de color rojo y ahora esto es que chidas manualidades y 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